Buenas tardes y muchas gracias por la llamada. Bueno, el placer es nuestro porque nuestro campo está sufriendo, lo llevamos denunciando, lo llevan denunciando también en Vox meses y meses y parece que los urbanitas que redactan las leyes desde la comodidad de sus despachos no han atendido ni siquiera a la realidad ni a las quejas de estos agricultores que llevan muchísimo tiempo quejándose. Una de sus exigencias, una de sus denuncias es esa competencia desleal. ¿Cómo es posible que se prime a productos extranjeros, como por ejemplo puede ser el tomate marroquí, el arroz indio, en vez de primar nuestros propios productos de nuestra tierra? Bueno, porque es la consecuencia inmediata de asumir la Agenda 2030. La cuestión es que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, se han adherido íntegramente a esa Agenda 2030 que expresamente lo que propone es un incremento masivo de la producción agraria en los países menos desarrollados y acabar con la producción agraria y ganadera en los países desarrollados como Europa con la excusa del medioambiente. Y esto es lo que se ha ejecutado durante toda esta legislatura. Nada más llegar en noviembre de 2019, no llevábamos ni tres meses de legislatura, se aprueba esa declaración de emergencia climática con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular. Solo Vox, entre los diputados españoles, votó en contra. Dos meses más tarde, en enero de 2020, se aprueba el Pacto Verde Europeo, que es la raíz de todos los males. Y el Partido Popular y el Partido Socialista volvieron a votar a favor y solo Vox votó en contra de ese Pacto Verde Europeo. El despliegue de todo eso, pues lo vemos en que la Comisión Europea da ayudas a Marruecos para mejorar su regadío, para hacer plantas hídricas y sin embargo ni un solo euro se destina a mejorar el Plan Nacional del Agua, a garantizar la conexión de las cuencas, a reducir los costes para los agricultores como se estaba ahora denunciando.